Vale, entonces, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fabián, soy bibliotecólogo y en este caso me ha contactado una de las suscriptoras, la señorita Marcela, para poder revisar su ensayo. Todas las observaciones que haga sobre cómo se hace un ensayo y qué es un ensayo, lo saqué de este libro de aquí y de otros libros que hay en internet también, pero fundamentalmente de este libro que es muy muy bueno, que voy a dejar también un enlace abajo, un enlace de afiliados para las personas que se interesen en comprarlo. Como primer punto, ¿qué es un ensayo? Un ensayo es un tipo de texto argumentativo, por lo cual nosotros vamos a tener una postura, la vamos a declarar esa postura dentro del texto y nosotros la vamos a defender, vamos a defender esa postura con unas cosas que se llaman argumentos. Los argumentos son las razones que nosotros estamos dando, que nosotros estamos exponiendo, nosotros queremos convencer al otro de nuestra postura y lo hacemos por medio de estos argumentos. Para entender mejor el ensayo, tengo aquí este esquema y aquí imaginemos que la conclusión está arriba y estos son los cimientos que van a sustentar la casa de la conclusión, la casa del ensayo. Entonces los cimientos de la conclusión, lo que le da como el soporte o la resistencia, van a ser estos argumentos que tenemos aquí. Los argumentos pueden ser uno, dos y tres, aquí estoy poniendo solamente tres como ejemplo, pero pueden ser muchos. Todo esto de aquí, esto que está por aquí, vas a construir un ensayo. Tenemos aquí nuestra conclusión, que es nuestra afirmación, aquello que nosotros estamos defendiendo y esta afirmación también se lo conoce como tesis. Mi tesis, lo que yo digo es que tal cosa y lo digo con base en tal cosa, tal cosa, tal cosa, que son los argumentos que yo estoy poniendo abajo. Estos argumentos también se les conoce como premisas. Las premisas son exactamente lo mismo que argumento. Argumento 1, argumento 2 son las premisas. Ahora, nosotros podríamos encontrar en algún texto la siguiente estructura. Ahora, siempre tenemos tres partes, que es la introducción, el desarrollo y la conclusión. Pero son cosas, las partes del texto son cosas diferentes de la parte del ensayo. Las partes del texto y las partes del ensayo son como cosas diferentes, pero a veces tienen los mismos nombres. Por ejemplo, en la introducción, nosotros podríamos poner nuestra conclusión de nuestro ensayo, o sea, mi tesis, lo que yo estoy afirmando, lo que yo estoy defendiendo. Después, podría yo poner mis argumentos. Aquí, en esta parte, tengo mis argumentos en el desarrollo del texto, en el desarrollo del ensayo. Y por último, podría acabar otra vez diciendo o bien mi conclusión aquí, al final, en la conclusión, o bien dando alguna reflexión final acerca de lo que yo realicé dentro del ensayo. Pero siempre intentando tener un orden lógico. O bien primero colocar la conclusión y después los argumentos, o al revés, primero colocar los argumentos que me lleven o que me encaminen a la conclusión del ensayo. Esto es importante porque muchas veces nosotros sabemos lo que estamos escribiendo, pero las personas no necesariamente están empapadas en el tema, desconocen lo que nosotros sabemos, desconocen cuál es nuestra estructura de pensamiento. Así que intentemos dejarle al lector las cosas un poco más claras para que pueda entender nuestra postura. Y que al final se cumpla el objetivo que es persuadir al lector de nuestra posición, que lo podamos convencer de nuestra postura. Ahora vamos al ensayo de Marcela porque hay algunas cosas importantes y que a mí no me quedan claras. Aquí Marcela me escribe un correo diciendo que esto debe de venir en el ensayo. El ensayo debe decir por qué Amanda Labarca me inspira a ser una educadora en párvulos. Pero Marcela aquí en el texto no me dice eso. Yo no veo en ninguna parte del texto como de manera explícita que Amanda Labarca la inspira a ser una educadora. Veo que habla acerca de que fue una mujer importante para Chile, para todo el mundo, pero no dice a mí, nunca señala como a mí me inspira. Ahora, uno de los puntos que nos habla Anthony Weston es identificar bien cuál es mi conclusión. Si no identifico cuál es mi tesis, qué es lo que yo defiendo, no voy a poder desarrollar mi ensayo. Y si yo no tengo lo que yo quiero defender, entonces no voy a poder buscar argumentos. Por lo que el primer punto, Marcela, es identificar la tesis. O bien puede ser esto de aquí, de por qué te inspira a ser una educadora en. O bien puede ser esto de aquí, que fue una mujer trascendental para todas las mujeres educadoras en Chile. El segundo punto es seguir un orden lógico. Como veíamos aquí en el esquema, podríamos poner la conclusión o la tesis al inicio del texto, pero en cambio nosotros aquí al inicio tenemos este texto de aquí que a mí no me convence mucho. ¿Por qué me estás diciendo que para este escrito y como estudiante de educación parvularia se me ha dado la oportunidad de buscar información sobre la vida, obras y mientos? La profesora a la que tú vas a entregar este documento ya sabe que tú eres estudiante y ya sabes que tú eres, que tú estás estudiando esto. Y no es que te haya dado la oportunidad, es que te mandó a hacer un trabajo. No le veo mucho sentido a este primer párrafo de aquí. Y otra cosa es que te influenció a realizar un ensayo argumentativo. No digas que vas a hacer un ensayo argumentativo. O haz el ensayo, comienza dando tu postura o comienza dando tus argumentos. No digas que vas a cantar, mejor canta. No digas que vas a bailar, mejor baila, etc. Entonces podrías comenzar mejor dando tu postura. ¿Cuál es mi conclusión? Aquí en el principio. Y ya después podrías comenzar dando tus argumentos en una serie. Tan, 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 dando tus argumentos uno por párrafo o uno cada dos párrafos, etc. Ese es el segundo punto a considerar. Y el tercer punto, que es el punto que a mí más me duele, porque yo soy bibliotecólogo y a mí me machacaron mucho en la carrera por esto, que son las fuentes. Tú no tienes fuentes. No sé de dónde sacaste la información. Siempre que realizamos un ensayo, tendremos que realizarlo basado en documentos o basado en evidencia, basado en libros, en artículos, en páginas web, en videos de YouTube, en películas, en lo que sea. ¿Para qué? Para que la persona que esté leyendo nuestro texto, después vaya y consulte los documentos que nosotros estamos aquí utilizando. Pero tú no tienes ninguna parte de fuentes. Esto lo puse yo porque son las ideas que yo quería dar en el video. Siempre es necesario un apartado de referencias bibliográficas y, obviamente, en un estilo específico. Puede ser APA, puede ser Harvard, puede ser Humanidades, puede ser ISO, puede ser Chicago, puede ser... Existen muchos estilos de citación y de referenciación que tienen que coincidir tanto en el texto, las citas, como al final las referencias tienen que ser el mismo estilo. Si alguien de ustedes necesita, no sé, una retroalimentación para saber cómo le está... Cómo están haciendo sus documentos, sus ensayos. Me los pueden mandar tanto por mi Instagram, me pueden contactar ahí en mi Instagram. O también tienen mi página web, calimacodigital.com. En el apartado de contacto, ahí tienen tanto mi WhatsApp como mi correo electrónico. Así que espero que este video haya sido de utilidad y haya así esclarecido algunos puntos. Y sobre todo para Marcela, espero que este video te ayude como a orientar un poco tu ensayo. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en un próximo. Adiós.